Me dicen cuándo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es sábado 1 de octubre de 2022, siendo las 8 y 28 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 095 de 2022. Hoy vamos a tener la instalación del periodo ordinario de sesiones correspondientes a octubre y noviembre de 2022 por parte del señor alcalde. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Montoya, Sara Caterine Rincón Ruiz, a nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, a nuestra concejalita María Paulina Acosta Peña, a mis compañeros concejales que se encuentran en el recinto, a la doctora Lucrecia Londoño Buviles de la Contraloría del Municipio de Envigado, a los secretarios de despacho, jefes de oficina y gerentes de entes descentralizados que nos acompañan el día de hoy, a la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a toda la comunidad en general, a la directora de Hogar Amigo Fiel, Jennifer Tobón Sánchez, que nos está acompañando también, y a todas las especies también que se encuentran hoy en el recinto. Estamos muy felices de poder tenerlos aquí hoy. Hoy rápidamente les voy a hablar del Ibis gigante. Es un ave que forma parte de la lista de los animales más raros del mundo. Desde el pico hasta la cola llega a medir un metro con seis centímetros. Su peso promedio es de 4.2 kilogramos. Con respecto a su plumaje, es de color gris y marrón oscuro en los adultos. Los ojos son de color rojo oscuro, mientras las patas son de color naranja. Todas estas tonalidades representan el contraste de colores magníficos. Otra de las principales características de esta ave rara es su pico de color amarillo, curvado y largo. Puede vivir en lagos, ríos, pantanos, bosques abiertos y llanuras. A todos estos hábitats se adapta muy fácilmente. Desde el año 2014, el Ibis gigante forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la categoría en peligro crítico y es considerada el ave más amenazada del mundo. El hombre es el principal depredador de esta enorme ave, al deforestar las áreas donde habita y modificarlas con fines agrícolas. Señora Secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señor alcalde Braulio Alonso Espinosa Márquez. Bienvenido al Recinto de la Democracia. Un saludo muy especial para la Presidenta del Consejo, Juliana Andréa Álvarez Salazar. Un saludo muy especial para la Vicepresidenta Segunda, Sara Caterine Rincón Ruiz. Un saludo muy especial para el Vicepresidente Primero, Segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto, Lucas Gaviria Naum, Carlos Augusto Osa Betancur, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero y Paulo Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para la Contralora Municipal, quien hace presencia en el recinto de la Democracia, Lucrecia Londoño Huiles. Un saludo muy especial también para la Jefe de Oficina, Asesora Jurídica, María Camila Díez Castaño. Para las personas que se encuentran en las barras, también un saludo muy especial para nuestra Presidenta Consejalita, que se encuentra hoy con nosotros. Para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para las personas que se encuentran en las barras, para el equipo del Consejo Municipal. Muy buenos días. Procedo a llamar a la asistencia, señora Presidenta. Juliana André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Motoya Castañeda. Muy buenos días. Juan Pablo, presente. Buenos días. Leo Alessander Alzate Suárez. Muy buenos días. Presente. Buenos días. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. Señora Secretaria, un feliz día para todos. Feliz día. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño, presente. Señora Secretaria. Buenos días. José Luis Maldonado Sánchez. Presente. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días. Gonzalo Mesa Choa. Muy buenos días para todos. Para todas. Presente. Señora Secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Buenos días. Presente. Buenos días. Bernardo Moracayi. Presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osa Betancourt. Buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días para cada uno de ustedes. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. John Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente y con para liberar y decidir. Sirva a ser de la lectura al orden del día, por favor. Sí, señora, inmediatamente. Primero, himno del municipio de Envigado. Segundo, instalación del periodo ordinario de sesiones correspondientes a octubre y noviembre de 2022 por parte del doctor Braulio Espinosa Márquez, alcalde municipal de Envigado. Tercero, lectura de comunicaciones. Cuarto, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Motoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gavirianao. Sí, al orden del día, señora Secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Yone Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales por el sí al orden del día y un concejal ausente. También quiero saludar al director de Bienestar Animal y a todo su equipo de trabajo también que nos está acompañando hoy. Y las personas de medio ambiente. Comencemos con el orden del día. Primero, himno del municipio de Envigado. Gracias. Gracias. Acuña. 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 Tían la paz y las letras, entre la fusil y la espada. En el yunque del trabajo, en mi lado se agitanta. Los hogares se hacen fuertes, con lanzaderas y las aguas. Tienen sus hombres valerosos y sus mujeres honradas. En el yunque del trabajo, en los castillos de su fábrica. Leyendas y tradiciones, susurran entre las cañas. Y en la selva majestuosa, aluyan palomba blanca. En mi lado canta y lucha, entre carrienes y ruana. Y una joven chistuján, y se envenen de la patria. Continuemos, señora secretaria. Segundo, instalación del periodo ordinario de sesiones correspondiente a octubre y noviembre de 2022, por parte del doctor Braulio Espinosa Márquez, alcalde del municipio de Envigado. Alcalde, bienvenido de nuevo otra vez al recinto. Ahora lo escuchamos entonces para las instalaciones del periodo de las sesiones de octubre y noviembre de 2022. Muy buenos días. Un saludo especial, presidenta Juliana Álvarez Salazar, también a la vicepresidenta Sara Caterina Rincón Ruiz y al vicepresidente Juan Pablo Montoya Castañeda, a cada uno de los honorables concejales de nuestro municipio. A la contralora municipal Lucrecia Londoño Huiles, un saludo especial para la secretaria general del consejo, Paula Andrea Taborda Betancur. Un abrazo y un saludo especial para María Paulina Acosta Peña, presidenta de los concejalitos, para todos los funcionarios del consejo municipal, las personas que nos acompañan en las barras, para todos los que hacen parte de la Dirección de Bienestar Animal y para su director Dayoner, que han hecho un gran trabajo en Envigado para proteger no solamente los animales de compañía, sino también la fauna silvestre. Quiero agradecerle, presidenta, a usted, a todos los concejales, por el gran apoyo que he recibido como alcalde de esta corporación. En estos ya tres años de gobierno, vamos llegando al final del tercer año de nuestra administración. Hemos sentido el respaldo de un consejo que ha apoyado todas las iniciativas en bienestar de la comunidad envigadeña. Y en este día quiero referirme de manera muy puntual a lo que es el avance de las instituciones educativas en nuestro municipio. Hemos tenido un avance muy importante. La normal superior debería estar, según el cronograma, en un 72.19% de avance. A la fecha vamos en un 72.82%. Estamos adelantados en el cronograma y, si todo sale bien, se entrega a finales de diciembre de este año totalmente terminada. Pero es una muy buena noticia que esta institución de 10.400 metros cuadrados, que es la más grande del territorio envigadeño, esté ya por encima del 70% de avance. Ya falta poco para poder tener esta institución funcionando. Esperamos que en el año 2023 los estudiantes estén en la normal. Estamos haciendo el cálculo de la dotación. La dotación de este colegio vale más de 2.000 millones de pesos. En los próximos días es muy posible que se dé una cita entre el municipio y el ministro de Educación para tratar el tema de la dotación de esta institución, porque siempre es un valor bastante elevado. Y no podemos inaugurar esta obra, pues con los pupitres, los muebles que ya están bastante usados, debería inaugurarse la obra con todo nuevo. Pero si el ministerio no ayuda, algo haremos desde el municipio, pero la idea es inaugurarla con todo absolutamente nuevo, biblioteca, laboratorios, muebles y sillas totalmente nuevas, como lo hicimos en la Alejandro Vélez y como lo vamos a hacer en la José Miguel de la Calle. El salado es la obra que está en un 40%. El salado se debe entregar en el primer semestre del 2023, pero ya salimos de lo más difícil, que fue realizar el muro de contención para la vía, hacer las pilas, y es una obra que me tiene contento, tranquilo, porque en un 40% es un avance muy significativo, es una obra de las más complejas que tenemos en Envigado, porque no teníamos el lote, tocó hacerlo. Eso fue muy complejo de verdad, pero se logró y ya vamos hacia adelante. Si ustedes pasan por el salado, ven el avance de esta institución, que es demasiado evidente, es un avance muy significativo. La John F. Kennedy es una obra que va supremamente bien, debería estar en cronograma en el 1569 y está a la fecha en el 1633. Va por encima del cronograma proyectado, programado, el ejecutado va por encima de ese cronograma que tenemos plasmado en obra y ya en unas semanas ustedes van a empezar a ver las losas iniciales de la YONEF. Es una institución muy grande, más de 8 mil metros cuadrados. Después de la normal, se convertirá en la institución educativa más grande de Envigado, la segunda más grande del territorio en Vigaden. Y la José Miguel de la Calle es una obra que ha tenido muchísimas dificultades y va en el 84%. Hicimos visita con el FIE, esta semana vino también la directora del Fondo de Infraestructura Educativa, vino desde Bogotá, hizo visita a la normal y a la José Miguel. La José Miguel tiene un plazo de entrega para finales de octubre. Si se gastan unos 15 días adicionales que lo normal, se estará entregando en el mes de noviembre. La buena noticia es que toda la dotación de la José Miguel ya está adquirida. Estamos esperando que nos entreguen la obra y se instalará en sitio todos los muebles y todo lo que se adquirió. Es una institución que se va a entregar totalmente dotada con todo nuevo. Y esta obra, pues si la entregan en noviembre, se hace la dotación y en el primer semestre ya estarán todos los estudiantes en la José Miguel. En conclusión, la normal y la José Miguel se entregan este año. El Salado y la Yonefe se entregan en el 2023 y la Alejandro se entregó sin las obras complementarias y las obras de urbanismo que le correspondían al área metropolitana. Esas obras de urbanismo se van a hacer en dos etapas. Ya se está firmando un convenio con el área metropolitana por un poco más de mil millones de pesos para arreglar la vía, andenes de ingreso, cerramiento y empezar el trabajo del parquecito infantil donde quedan las viviendas que se demolieron para construir la vía. Se va a hacer ahí también un parque infantil para la comunidad. En la próxima semana estaremos entregando al Consejo Municipal el proyecto de presupuesto para la vigencia 2023. Puntos que quiero resaltar que van a ser materia de debate en esta corporación. Lo primero es que hay una incertidumbre muy grande a nivel nacional porque no sabemos cuál va a ser el real aumento del salario de los funcionarios públicos en Colombia. Este año fue el 726 que a mi criterio fue para nosotros un aumento muy significativo porque eso eleva los costos de funcionamiento. Cuando usted aumenta el 726 debe tener unos puntos adicionales en cuenta que son las prestaciones sociales las primas en el caso de Envigado cuando salen a vacaciones los funcionarios públicos tienen 25 días más de salario o sea casi un mes más de salario por vacaciones. Todo ese factor prestacional y de garantías para los empleados no está dentro de ese 726. El 726 es el aumento del salario que reciben en su quincena pero adicional el municipio tiene que presupuestar todas las otras arandelas y no solamente el municipio pues todas las entidades contraloría personería universidad hospital cuando hacen un aumento no solamente el aumento sino los costos adicionales de nómina. Para el año entrante tenemos en el presupuesto un 11% de aumento esperamos que no llegue allá porque ese 11 significa unos 5 puntos más es decir que un 16% de aumento en gastos de funcionamiento lo cual daría un golpe fuerte a las finanzas de Envigado pero no solamente de Envigado sino de todos los municipios del país. Si siguen realizándose ese tipo de aumentos lo que va a finalizar es en todo el territorio colombiano un mayor aumento en funcionamiento y una disminución en inversión eso es una consecuencia directa cuando se aumenta la nómina pero los ingresos no aumentan igual es real y no solamente en el sector público sino en el sector privado saben ustedes que no es lo mismo el aumento de los empleados públicos al aumento del sector privado sin embargo solamente tenemos un 11% en el presupuesto en caso de que el presidente tome una decisión de aumentar más del 11% estaremos en serias dificultades no Envigado sino todo el país si Envigado desde este recinto genera la alerta no sé qué pensar de los municipios de sexta quinta cuarta categoría que no tienen recursos serían municipios que tendrían que entrar en cesación de pago de créditos o sus finanzas se verían tan afectadas que no podrían hacer ninguna inversión en el territorio esperemos que eso sea analizado desde el gobierno nacional y que no se tome una decisión simplemente para que sean aplaudidos y no teniendo en cuenta la situación financiera del país lo otro que quiero decirles también en el presupuesto es que la deuda pública en todo el territorio colombiano está siendo un golpe muy duro a las finanzas de cualquier municipio de cualquier departamento cuando llegamos a la administración municipal los créditos estaban contratados créditos anteriores estaban contratados con la ETF más unos puntos esos puntos son pactados entre la entidad pública y el banco y son fijos pero la ETF aumenta de acuerdo a la situación financiera del país cuando llegamos a nuestra administración la ETF estaba un poco por encima del 2 hoy está por encima del 10 es decir que los intereses se duplicaron o se triplicaron el pago de intereses en todo el país eso es consecuencia directa del aumento de las tasas de interés por parte del gobierno nacional quiere decir eso que si teníamos en el presupuesto un rubro para pagar capital e intereses ese recurso sería solo en intereses eso es también una alerta que queremos generar en este último año de gobierno no es algo de nuestra administración es una situación global internacional el aumento de las tasas de interés incluso las están elevando en Estados Unidos las elevan en Colombia en todo el mundo pero los municipios todos en el país tienen los créditos contratados con una DTF por lo general DTF y esto se aumentó sustancialmente en todo el territorio también tenemos en cuenta el aumento del combustible para el 2023 todo nuestro parque automotor policía nacional que es gasolina y bastante tránsito que es gasolina y bastante todo el parque automotor no va a ser lo mismo sostenerlo en el municipio con la gasolina al precio de este año que sostenerlo con la gasolina como lo proyecta el gobierno nacional en el 2023 gasolina que sin lugar a dudas estará por encima de los 12 mil el galón 13 mil el galón algunos dicen que incluso más esperemos que pueda pasar pero todo eso tiene que presupuestarse en un proyecto para podérselo pasar a ustedes también quiero decirles que la universidad de Envigado la obra va muy bien estamos saliendo de la mayor dificultad que hemos tenido en una obra pública esa obra al realizar dos sótanos nos encontramos con una situación bien compleja en el terreno ya se logró sortear ya estamos saliendo de lo más difícil la plaza de mercado en 15 días terminamos todas las pilas más de 110 pilas las terminamos y en pleno invierno ayer hice una visita con los comerciantes y tengo programado hacer una visita con el consejo municipal algunas obras los que nos quieran acompañar caso universidad de Envigado caso plaza de mercado y caso parque acuático infantil el parque acuático infantil va muy bien estamos en la etapa más compleja que es la ampliación de la cobertura de la quebrada la mina que va a durar unos meses para poder avanzar en la obra muchos envigadeños no saben que en el parque infantil se tenía una cobertura de un tamaño importante y para poder hacer la obra del nuevo parque acuático se debía de ampliar en su capacidad para evitar problemas en el futuro eso alguien puede decir que es la plata enterrada porque no se ve no dice dónde está la plata pero yo quiero llevar al consejo y ojalá la Contraloría nos acompañe en esas visitas para mostrarles lo que se está haciendo esa cobertura luego no queda visible pero ahí queda la inversión si no se hace pues el parque no tiene garantías hacia el futuro y en una temporada de lluvias puede pasar de todo y mencionarles también que estuve al tanto de la emergencia del incendio en la fábrica de Icopor la fábrica de Icopor es una fábrica que lleva 30 40 años en la zona antes que nada en ese punto estaba la fábrica no las viviendas con el tiempo se fueron construyendo las viviendas y las urbanizaciones al lado de la fábrica ahí donde entra el territorio en unos conflictos no hemos en nuestra administración ahí al lado de la fábrica autorizado ninguna construcción no es que se haya construido una unidad ahí al lado de la fábrica en mi administración ni una vivienda cuando llegamos estaba la fábrica y todo construido esa es la realidad del territorio esta fábrica ya había tenido un incendio hace algunos años si no estoy mal fue en el 2013 pero no de la proporción que se presentó en esta última eventualidad y en este incendio se quemó la totalidad de la bodega las personas piensan que se quebró la fábrica no está la fábrica y más abajo está la bodega lo que se incendió fue la bodega no la fábrica el punto donde se almacenan los insumos y donde se almacena lo que se produce en la fábrica al interior de la fábrica estaban tres vehículos uno se logró evacuar dos vehículos pérdida total al interior de la fábrica había un viviente como en un apartamento al interior de la fábrica la familia perdió la totalidad de sus enseres de sus bienes ningún trabajador perdió de alguna manera perdió o no ningún trabajador tuvo alguna afectación por el incendio y lograron evacuar cuando llegó el cuerpo de bomberos iban a utilizar el hidrante el hidrante no funcionó el hidrante está con suministro de agua del acueducto veredal y no tenía ni la capacidad ni el flujo de agua para poder soportar los carros de bomberos entonces no era cuestión de tener más bomberos ni tener más carros en algún momento tuvimos los bomberos de Sabaneta y Itagüí pero no teníamos el suministro de agua ese día llamé al señor gobernador nos ayudaron con cuatro carros tanques de PM pero ya definitivamente no había nada que hacer lo que había era que apagar el incendio para proteger las viviendas a los lados la semana pasada también estuve porque un muro que quedó debilitado sufrió un debilitamiento total cayó y temporalmente evacuamos dos viviendas hasta revisar la demolición controlada por parte de gestión del riesgo y los propietarios de la fábrica en mi concepto lo digo públicamente vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista legal y la normatividad para evitar que eso se convierta nuevamente en un punto de almacenamiento de insumos altamente inflamables la fábrica nosotros hoy no tenemos ningún orden orden de cierre eso tiene un debido proceso hay unos derechos adquiridos generan empleo pero si vamos a ingresar con nuestro equipo a revisar las medidas de seguridad lo que pudimos lo que se pudo observar ese día es que no tenían una red contra incendios como la necesitaba la fábrica y se pone en riesgo la vida de las familias alrededor de la fábrica hay algunas viviendas con mucha afectación a techos paredes baños pero ninguna sufrió un daño estructural grave que tenga que quedarse por fuera a la familia o trasladarse a otro inmueble de manera definitiva ya gestión del riesgo hizo todo el inventario y estamos en la tarea de apoyar las familias sobre todo la que perdió todo al interior de la fábrica de Icopor el palacio municipal la construcción del palacio municipal va también muy bien podríamos en esa visita también ir al palacio municipal este año entregaremos la escuela superior de artes de Borarango la vía la acuarela en la zona rural y el puente que nosotros conocemos como el triángulo de las bermudas en ese puente que es el puente del escobero no perdón del esmeraldal ahí vamos a hacer en los últimos 15 días un cierre total durante dos meses y medio no tenemos otra posibilidad de terminar ese puente hay que hacer un cierre total es decir el puente va a incomunicar las dos vías y van a tener que buscar vías alternas pero no tenemos otra alternativa para construirlo Presidenta eso es como en términos generales son muchos temas pero no los quiero demorar más agradecerles por todo el apoyo y estaré muy atento a las inquietudes de todos los concejales frente al presupuesto del año 2023 después del estudio pertinente por parte de la comisión de presupuesto damos entonces hoy oficialmente instaladas las sesiones ordinarias del mes de octubre y noviembre del 2023 muchas gracias señor alcalde señora secretaria favor tener presente al concejal Efraín Echeverry Gil también un saludo muy especial a Gemay Chacón y a Nicolás Arena secretario de Medio Ambiente Envigado se posiciona como el municipio más amigable del país con sus animales en este periodo del gobierno de juntos sumamos por Envigado iniciamos con pie derecho al adoptar la política pública de bienestar animal y protección animal y muchos otros aspectos que además de esto también contamos con tres espacios pet friendly como el parque ecológico El Salado el hall de la alcaldía todo por iniciativa de la vicepresidenta primera Sara Rincón y hoy con mucho orgullo también en las instalaciones del honorable consejo de Envigado Alcalde siempre gracias por toda su voluntad con este tema de bienestar animal sin usted no habría sido posible una dirección una inspección y ese apoyo siempre constante con el tema de bienestar y protección animal Señora secretaria demos lectura por favor a la resolución Sí señora resolución número 063 de 2022 29 de septiembre de 2022 abro comillas por la cual se declaran las instalaciones del honorable consejo municipal de Envigado como un territorio amigable con los animales de compañía permitiendo el ingreso controlado de caninos y felinos la mesa directiva del consejo municipal de Envigado en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en la ley 136 de 1994 ley 1551 de 2012 ley 84 de 1989 ley 1774 de 2016 ley 1801 de 2016 ley 2054 de 2020 y y considerando a que los animales declarados por el legislador como seres sintientes cuenten con un espacio dentro de la sociedad y hacen parte integral de nuestras familias multiespecies b que la ley 1774 de 2016 además de darle la categoría de seres sintientes ordena que recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor en especial el causado directa o indirectamente por los humanos considerando como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato de los animales estableciendo un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial c que el artículo 10 de la ley 2054 de 2020 modificado por el artículo 117 de la ley 1801 de 2016 así inciso primero artículo 117 tenencia de animales domésticos o mascotas sólo podrá tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente para estos animales el ingreso o pertenencia en cualquier lugar se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos abiertos al público o edificaciones públicas de que el artículo 118 del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana señala que artículo 118 caninos y felinos domésticos o mascotas en el espacio público en el espacio público en las vías públicas en los lugares abiertos al público y el transporte público en el que sea permitida su estancia todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traía y con bozal debidamente ajustado en los casos señalados en la presente ley para los ejemplares caninos potencialmente peligrosos y los felinos felinos en maletines o con collares especiales para su transporte y que la ley 1801 de 2016 modificada por la ley 2054 de 2020 contiene las sanciones respectivas que se derivan de conductas contrarias a la convivencia en relaciones humano animales f que mediante el acuerdo municipal 039 de 2020 el honorable consejo municipal de envigado adoptó la política pública de bienestar y protección a un animal de envigado en la cual establece como uno de sus fines la promoción de una coexistencia y convivencia equilibradas humano-animal reconociendo a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos g que el alcalde municipal de envigado a través del decreto 093 de 18 de mayo de 2022 reglamento el ingreso de caninos y felinos a la sede administrativa central del municipio de envigado h que el plan de desarrollo 2020 2023 juntos sumamos por envigado aprobado por el honorable consejo municipal de envigado contiene uno de sus componentes estratégicos el programa de bienestar animal en mérito de lo expuesto resuelve artículo primero autorice el ingreso de caninos y felinos a las instalaciones del honorable consejo municipal de envigado debidamente acompañados de sus propietarios tenedores o cuidadores siempre y cuando porten su correspondiente trailla guayacal para felinos y voz al correctamente ajustado para los ejemplares caninos de manejo especial artículo segundo todo propietario tenedor o cuidador que pretenda ingresar a las instalaciones del honorable consejo municipal de envigado acompañado de un canino o felino deberá presentar el debido carnet de vacunación en medio físico digital y bolsa de recolección de desechos artículo tercero toda necesidad fisiológica de los animales que ingresen a las instalaciones del honorable consejo municipal de envigado ser la responsabilidad de su recolección limpieza y correcta disposición de los tenedores cuidadores y o propietarios artículo cuarto todo propietario o cuidador y o tenedor de caninos o felinos que pretenda ingresar al honorable consejo municipal de envigado deberá garantizar la hidratación de dichos animales artículo quinto las personas que pretendan ingresar a las instalaciones del honorable consejo municipal de envigado con caninos y felinos tendrán en cuenta las disposiciones reglamentarias inmersas en el decreto 093 del 18 de mayo de 2022 expedido por el alcalde municipal de envigado artículo sexto la presente resolución rige a partir del día sábado primero de octubre del año 2022 su expedición y publicación deroga las disposiciones que le sean contrarias artículo quinto publicación copia de esta resolución se publicará en la página web de la corporación y se fijará en la cartelera del consejo municipal de envigado dada en el municipio de envigado a los 29 días del mes de septiembre de 2022 publíquese comuníquese y cúmplase juliana andrea álvarez al azar presidenta sara caterine rincón ruiz vicepresidenta primera juan pablo montoya castañeda vicepresidente segundo señora presidente se encuentra leído la resolución 063 de 2022 en toda su integridad invito por favor al secretario de medio ambiente a que nos acompañe aquí al director la yuner carmona a la directora de bienestar animal perdón a la directora de la corporación hogar amigo fiel jennifer tobón a que nos acompañen para el siguiente acto que vamos a hacer gracias gracias Gracias. 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 Presidenta. Un saludo muy especial para usted, para nuestro señor alcalde Braulio Espinosa, para mi compañero de mesa directiva, el doctor Juan Pablo Montoya Castañeda, a todos los concejales, al secretario de Medio Ambiente, al secretario general, a la jefe asesora jurídica y a, bueno, sí a todos los que nos acompañan, muy especialmente también a la doctora Paula y todo el equipo del consejo. Quiero agradecerle, señor alcalde, porque cuando llegamos al consejo teníamos la iniciativa de que las personas que como miembros tuvieran animales de compañía en sus familias pudieran ingresar al hall de la alcaldía para poder hacer todos sus trámites. Muchas veces cuando entramos a trabajar estaban los perritos amarrados afuera esperando a sus dueños. No es para ridiculizar el recinto ni mucho menos y menos el hall de la alcaldía, simplemente es para que las personas que tienen animales de compañía puedan ingresar al recinto, puedan ingresar al hall para hacer sus trámites y no tengan que dejar a sus animales de compañía afuera corriendo peligros o con la ansiedad de separación. Es para aclarar que cuando reglamentamos esta política pública y tuvimos en cuenta que pudieran ingresar los animales de compañía y las mascotas, lo hicimos muy bien. Creo que pensamos en todo para que aquí no vayan a aparecer caballos ni otras especies. Lo reglamentamos con caninos y pelinos, viene con la resolución. Con el equipo de la jurídica nos preguntábamos mucho y con el director Lioner que me acompañó demasiado en ese proceso. Director, muchas gracias. Este mérito también es suyo. Lo pensábamos, decíamos, hay personas que tienen reptiles, hay personas que tienen conejos, hay personas que tienen marranitos, ¿cierto? Animales y mascotas de compañía son muchos. Y pensábamos precisamente en eso. Entonces, qué bueno que hoy el Consejo Municipal también se suma. A veces venía Laura, una de las asistentes de Lucas, y no tenía con quién dejar su perrito. Iorio nos acompañó en muchas oportunidades. Lo mismo ha pasado con Candelaria, con algunas mascotas, sobre todo caninos que han visitado el recinto y creo que nos ha ido muy bien. Hasta el momento no se ha presentado ningún inconveniente. Obviamente, esperamos que la comunidad con este anuncio sea muy responsable. Asimismo, como nosotros, como gobernantes, estamos aquí para pensar e innovar en las nuevas políticas, actualizarnos en el contexto actual de las familias e incluirlos a todos, a todas, a los animales y, en fin, a todas las personas que hacen parte de las familias. Entonces, también que ellos sientan que este espacio es para ustedes, pero con mucha, mucha responsabilidad. Agradecerle, Presidenta, porque cuando llegué a esta mesa directiva con usted, muchos pensaron que no nos íbamos a llevar tan bien y lo hemos hecho en un trabajo mancomunado. Me ayudó usted mucho con esta reglamentación sin el problema de los egos, porque usted lleva muchísimos años trabajando por esta, por los animales, por esta linda causa y cuando yo le expresé, usted me dijo, hágale que yo le ayudo. Entonces, me encanta poder hacer parte de esta mesa, de este consejo, que ha sido tan amigable con los animales de compañía, con este alcalde que nos ha escuchado, pero sobre todo con todos los miembros del gabinete municipal que hicieron parte en esta reglamentación, que se sumaron a este proceso y que ha salido adelante muy bien. Pienso que hasta el momento. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Vicepresidente. Primera, por sus palabras. Doctora Paula, continuemos, por favor, con el orden del día. Sí, señora. Tercero, lectura de comunicaciones. No se encuentra ninguna comunicación radicada en la Secretaría General del Consejo. Continuemos, por favor, con el orden del día. Cuarto, observaciones y proposiciones, señora Presidenta. Sí, le doy el uso de la palabra a la Vicepresidente Primera, Sara Rincón. Gracias, Presidenta. Como ya saludé, quisiera, señor alcalde, que usted se sumara una ayuda a nuestro barrio El Trianón. Lo hizo en algún momento usted cuando hacía el programa El Alcalde en su barrio, cuando se reunió con el párroco de la Iglesia San Ignacio de Antioquía, velando por unos temas de convivencia con algunos comerciantes de la zona. Hoy se presenta un gran inconveniente con el mismo párroco y el grupo de adulto mayor que está formado allí hace más de 20 años. mujeres que hoy tenían el salón parroquial del primer piso y hace ya más de un año la subieron al segundo y hoy ya no cuentan ni siquiera con ese espacio para realizar su actividad física. Es importante saber que los adultos mayores requieren de todo nuestro apoyo y que esta actividad física no solamente les ayuda en su salud física, sino también emocional y mental. Y hoy ellas no cuentan con un espacio. Hace más de un año los dos grupos de adulto mayor eran más de 70, hoy ni siquiera cuentan con 30, porque cuando las subieron al segundo piso muchas mujeres con artritis, con ayudas de bastón, de caminadores no podían asistir a las clases y hoy ya ni siquiera cuentan. Esta semana les tocó hacer la actividad física afuera en el pasaje peatonal al alcalde. Entonces qué bueno que usted nos ayudara, nos apoyara en poder hacer este nuevo relacionamiento en que el párroco escuche a estas mujeres, que no las vea como unas enemigas de la parroquia, por el contrario, muchas de ellas vendieron empanadas para poder construir esa parroquia, muchas de ellas aportaron con rifas, con sus hogares, muchos de sus hijos también hicieron parte de la construcción física de la parroquia y hoy se sienten abandonadas por la iglesia católica, por el párroco de esa iglesia, pero también no se encuentran apoyadas de pronto por nuestra administración. También decirle que la Junta de Acción Comunal de la misma zona ya se ha quejado porque no se sienten apoyados. Entonces qué bueno alcalde que sea usted el puente para mediar en estos problemas de convivencia que está viéndose afectado el barrio El Trianón y que obviamente como habitante del sector también me preocupa un poco alcalde. Era nada más eso. Muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra. Ahora le doy el uso de la palabra a los concejales para alguna pregunta. o algo que quieran dirigirse o alguna observación. ¿Vean? Ya, todo quedó como muy claro. Doctora Paula, entonces por favor continuemos con el orden del día. Señor presidente, el orden del día se encuentra agotado en su integridad. El alcalde les quiere hacer una invitación. Bueno, ahora en mi intervención se me olvidó mencionarles que están cordialmente invitados a la inauguración del alcantarillado no convencional de la quebrada Morgan en la zona de la vereda Las Palmas. Nos vamos a reunir en el salón parroquial en la iglesia de Palmas con la comunidad y luego visitaremos la obra. Es una obra que evita que las aguas negras residuales lleguen a la quebrada. Como decimos en la invitación, esta quebrada volvió a vivir. Se ve el cambio sustancial de este recurso hídrico por la intervención de esta obra que era necesaria desde hace muchísimos años. Esta quebrada ha sido contaminada en los últimos 40 años porque todo, viviendas y comercio, derramaban las aguas directamente a la quebrada. Luego fueron construyendo algunas obras de mitigación, pero no eran suficientes. Entonces hicimos la obra y ya la entregamos el día hoy plenamente a la comunidad. Allá los espero, honorables concejales, 11 y media de la mañana, los que su agenda se lo permita acompañarnos. Bienvenidos. Gracias, alcalde. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Feliz día. Muchas gracias.